Te gustaría traer todo lo que quieras a tu vida, así como que por arte de magia estés acostado en la cama y te llegue, te llegue millones de dólares. Este no es ese video. Pero sigamos, sal hablando familia, el día de hoy vamos a estar hablando de la ley de la atracción. Cómo es que realmente funciona y cómo tú lo puedes aplicar para tu vida. La ley de la atracción es un concepto que yo empecé a estudiar desde el 2016. Empiezo en los negocios y empiezo a ver cómo es que trata todo este tema, cómo es que uno puede aplicarlo para la vida. Y justamente todo empezó por el documental El Secreto. De hecho, si no lo has visto, te lo súper recomiendo que vayas a YouTube. Incluso creo que está el documental El Secreto y donde ahí cuentan historias de personas en donde atraen cosas a su vida casi que por arte de magia. También está basado en un libro que se llama, igual, El Secreto y la Ley de la Atracción. Y donde también vas a estudiar todo esto de la ley de la atracción. Pero algo que yo considero y un mito que quiero romper acá es que cuando la gente piensa en la ley de la atracción, muchas veces cree que es solamente desear y decir, ven a mí y sentarse y filosofar en el sofá de la cama, y en el sofá o en la cama, dormido, como sea, y van a llegar las cosas por arte de magia. Y no es así realmente. Algo que omitió el libro y el documental El Secreto, porque si no sabías, El Secreto o la Ley de la Atracción está basado en un libro que salió en 1800 y algo, que se llama La Ciencia de Hacerse Rico, de Wallace D. Wattles. De hecho, ese libro te lo súper recomiendo, que vayas, lo estudias, lo veas, lo leas y todo. Y en ese libro menciona todo el tema de atraer y todo. Sin embargo, cuando pasa de la ley de la atracción, el secreto, y toman la información de La Ciencia de Hacerse Rico, omiten una parte muy importante del libro. ¿Y cuál es esa parte? Es, en unos renglones dice, debes de hacer todos los días, todo lo que puedas por ese día. Ojo, debes de hacer todos los días, todo lo que puedas por ese día. Si tú solamente crees que se trata solo de pensar, atraer, pues te vas a quedar muy frustrado, porque vas a estar pensando, visualizando, pero no vas a tener el resultado que quieres. Conlleva acción. La ley de la atracción, de hecho en la misma palabra atracción lo dice, es acción. Debes de actuar para empezar a atraerlo y debes de en serio ser una persona indicada con sus acciones. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo hay gente mala con buenos resultados en la vida? Y es muy sencillo. Esa gente que es mala, en tu opinión, hace las acciones correctas. Entonces, si tú tienes una persona que tal vez tú creas que no cae bien o que es acá y la criticas, bueno, dale crédito porque está haciendo las acciones correctas. Entonces, puede haber una persona súper bondadosa, súper buena, que sea un alma blanca, que sea una paloma, súper, súper bueno con todo el mundo, etc. Pero si esa persona no está haciendo las cosas correctas, la acción correcta, esa bondad no le va a servir de nada. Entonces, tienes personas muy buenas, sin resultados buenos en la vida, tienes personas que son malas, en tu opinión, y tienen buenos resultados. ¿Por qué es? Porque ellos aplican las acciones correctas. Entonces, lo que tú te debes de enfocar en la ley de la atracción es en hacer las cosas correctas. Ahora, ¿cómo es que aplica? Y les voy a mencionar dos partes en las cuales la ley de la atracción realmente funciona. O sea, te voy a decir exactamente cómo es que funciona la ley de la atracción. Y es mediante algo que tenemos en nuestro cerebro, que se llama el SAR. El SAR se trata, o sus letras significan el sistema de activación reticular. La realidad de las cosas es que en nuestro día a día nosotros tenemos miles de estímulos, miles de cosas que pasan. Imagínate que tú tuvieras que pensar cada cosa que ves. O sea, si tú has visto y me estás viendo ahorita, tú estás enfocado en algo, ¿verdad? Estás enfocado en la pantalla y ves borroso a los lados. Así funciona el sistema de activación reticular. Si no, con toda la información que vemos, con todo lo que tenemos, nos volveríamos locos si el cerebro no tuviera un filtro. El sistema de activación reticular es un filtro. Lo que hace es, el cerebro dice, ok, ¿qué es lo que es importante para ti? Entonces, lo que es importante, tú lo tomas, ¿verdad? Y todo lo que no sea importante, lo ignora. O sea, es como, por ejemplo, cuando tú vas súper enfocado en la calle, vas caminando y alguien te dice, hey, no me vio, no me saludó, o no habías visto que venía alguien y te saludo y tú como que reaccionas. Es porque tu enfoque estaba en algo en específico. O, por ejemplo, a quienes de ustedes les ha pasado que quieren un auto, o que quieren una moto, o que quieren un reloj, o que quieren algo. Y ahora van a la calle, ¿verdad? El día siguiente y solamente ves ese auto, solamente ves ese carro. Y la percepción es, puedes decir, como ahora hay más carros de esos. El tema es que no hay más carros de esos, sino que tu cerebro está enfocado en ese auto. Pues, por ejemplo, hay cierto carro que yo quiero, ¿verdad? Que pronto lo van a ver, pronto lo vamos a tener. Y voy en el auto, y es impresionante. Voy en el auto, voy manejando, y veo por allá, o sea, en la esquina, digamos, súper lejos, veo el carro. O sea, literal, hay un montón de carros, pero mi mente no los ve. O sea, mi mente lo que ve es ese auto por allá en la esquina. Date cuenta de esto. Si quieres un auto, enfócate en él, enfócate en él, enfócate en él. Y cuando salgas a la calle, lo vas a empezar a ver. Es así como funciona. El sistema de atribución reticular, lo que hace es un filtro, ¿verdad? Filtra todo lo que hay alrededor para enfocarte en lo que realmente funciona. Entonces, ¿cómo aplica la ley de la atracción y cómo funciona la ley de la atracción? Es muy simple. Cuando tú tienes el sistema de activación reticular fijado en algo que quieres atraer, tu mente va a filtrar todas las distracciones y te va a acercar en tus decisiones día tras día para tener eso. Entonces, tal vez antes, por ejemplo, si estabas pasando canales en la televisión, películas o videos en YouTube, si no estabas enfocado en crecer, te distraías con cualquier cosa y veías y ya. Pero tal vez ahora al bajar YouTube, ¿verdad? Te sale un video de, no sé, de un negocio. Y tú, ah, negocio. Le das click. Tal vez antes no le hubieras dado click o tal vez antes ni siquiera lo hubieras visto. Pero le diste click. ¿Por qué? Porque estás enfocado en crecer financieramente, en negocio. Entonces, tu cerebro dice, ok, aquí es. Ves el video, avanzas, creces, tienes algún resultado y pareciera que fue pura atracción. Y sí fue pura atracción. Pero la atracción funciona de tu parte hacia tomar las acciones. Y las acciones las regula el sistema de activación reticular. O tal vez antes solamente pasabas en TikTok. Y pasabas en TikTok, digamos que no tenías una, pues algo que hacer o algo que pensar, algo que enfocarte. Entonces, tú solo pasabas en TikTok y veías y veías cosas, no le tomabas atención, no le veías importancia, ¿verdad? Te distraías, bailes, etcétera. Pero ahora tal vez el mismo ejemplo, quieres crecer, quieres aprender de finanzas, te sale un video de finanzas, le das click a ese video de finanzas. Y así empiezas poco a poco a acercarte a eso que quieres. Pero algo muy importante es eso, sistema de activación reticular. Entonces, algo que yo quiero que tú te pongas a pensar el día de hoy es en qué está fijado el sistema de activación reticular. Cómo estás aplicando la ley de la atracción a tu vida. Algunos de ustedes se han puesto a ver personas que literal es como si fuera un imán de problemas. Literal, siempre están estresados, siempre tienen algún problema, siempre algo les pasó, siempre tienen alguna enfermedad, siempre algo les duele. Siempre hay algo que los tiene incómodos, tristes, enojados, lo que sea, deprimidos. ¿Por qué? Porque su sistema de activación reticular está en lo malo. Yo quiero que tú entiendas algo. El día de hoy, la ley de la atracción está actuando a favor tuyo. O sea, está actuando en base a lo que quieres. Algunos de ustedes, la ley de la atracción está trayendo cosas malas. Tu sistema de activación reticular está en cosas malas. O para algunos de ustedes, está en cosas buenas y está trayendo cosas buenas en la vida. Pero de que está funcionando, o sea, de que ahorita tienes la ley de la atracción activada, la tienes activada. Eso no hay, no hay una duda de eso. El tema es qué estás atrayendo, qué es lo que estás visualizando, qué es lo que estás trayendo hacia ti y hacia tu vida. Entonces, cuando yo empecé y me empecé a dar cuenta de esto, mi vida cambió porque me di cuenta que si yo me lograba enfocar en algo lo suficiente, ese algo se iba a manifestar más en mi vida. Pero si yo solamente me enfoco en el problema, o si te pasa algo malo, ¿verdad? Te pasa algo malo, pero luego solo le das energía a eso, pues eso es lo que vas a traer. Ahora, cuando entendí el poder del sistema de activación reticular y cuando entendí el poder de la ley de la atracción aplicada en esto, dije, ok, solo me voy a enfocar y voy a buscar atraer lo bueno. Esa es una de las dos maneras en las cuales funciona la ley de la atracción. Ahora, otra de las maneras en las cuales aplica la ley de la atracción es que debes de entender que antes de la ley de la atracción, hay una ley que es la ley de la vibración. La ley de la vibración lo que dice es que todo objeto siempre está vibrando. De ahí viene la frase, ¿verdad? O el dicho, o lo que se sabe, de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Todo es energía. Este lapicero, tal vez a nivel físico, ¿verdad? A nivel visual en este momento, yo no puedo ver las moléculas. Ojo, me lo estoy poniendo un poquito científico, pero es para darle la información, ¿verdad? Entonces, este lapicero, si lo tomáramos con un microscopio, este lapicero, hay moléculas moviéndose. Si tú tomas, por ejemplo, este celular y lo pones en un microscopio, van a haber moléculas, van a haber átomos moviéndose en energía. Si tú ves este veloz, si tú ves tu mano, si tú pones tu mano así, tal vez no vas a ver que se está moviendo. Pero si la pones en un microscopio, se está moviendo. Toda la materia, eso se sabe, ¿verdad? Desde el colegio lo sabemos, desde la escuela, todos son átomos, todos somos átomos. Lo que cambia, ojo, lo que cambia de que esto sea un lápiz negro y que esto sea un celular gris, es cómo están acomodados los átomos y qué energía tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo vibra. Ahora, la vibración se atrae. Las cosas que vibran de la misma manera en el universo se atraen. Eso es una realidad, eso es un hecho. Entonces, si tú el día de hoy estás vibrando negativo, si tú el día de hoy estás enfocado, por ejemplo, o piensas que todo está mal, que hay problemas, aparte de que vas a ver todo como son problemas, te vas a sentir negativo, vas a sentir una mala vibra. Y esa mala vibra, esa mala vibra está en un punto bajo en niveles de vibración. Esta vibra baja no coincide con éxito, con logros, con grandes cosas, porque estas grandes cosas están en una vibración elevada. Entonces, si tú estás en una vibración baja, vas a empezar a atraer cosas de vibración baja. Mira, por ejemplo, el tráfico, la presa, como decimos acá en Costa Rica. Es una vibración muy baja. Es de los lugares donde hay vibración más baja. La gente va estresada, la gente va pitando. Ponte a pensar, cuando tú vas en el tránsito, en el tráfico, hay una presa, te sientes estresado, te sientes como... O sea, a mí no me gusta manejar en una presa porque me trae estrés. ¿Por qué? Porque es una vibración baja. Si tú te mantienes durante todo el día en una vibración baja, las únicas cosas que vas a atraer a tu vida y se van a empezar a manifestar son cosas de una baja vibración. Entonces, toda la vida es vibración. Lo que tienes que entender es que todo es vibración. Y lo que debes de ponerte a pensar es, ¿cómo puedo yo estar en una alta vibración? ¿Cómo puedo estar en una alta vibración? Muy sencillo. Con emociones que estén en una alta vibración. Las emociones tienen una escala de vibración. Lo puedo buscar en Google. Entonces, por ejemplo, una de las vibraciones más bajas es el miedo, es la culpa y es el resentimiento. Es una de las tres emociones más bajas. Luego van emociones como, por ejemplo, el estar enojado. Luego van las emociones como estar en paz, etc. Hasta llegar a estar feliz, estar emocionado. Entonces, si tú quieres mantener una buena vibración, una persona que tiene una buena vibración, que todas sus moléculas estén en buena vibración, empieza a enfocarte en cosas que te hagan sentir bien. Empieza a enfocarte en cosas que sean de una buena vibración. Empieza a sentirte feliz. Una de las mejores emociones y las más fáciles de tener es agradecer. Cuando tú empiezas a agradecer, empiezas poco a poco a cambiar esa mala vibra. Poco a poco, poco a poco, agradece, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por mi salud, estoy agradecido por esto, por mi pareja, por mis perros, por la comida, por el café, etc., etc., etc. Tu vibración empieza a cambiar de bajo a más y a más y a más y a más. Cuando tú veas a una persona que tiene grandes cosas en la vida, es porque ha tomado las acciones correctas, como ya lo hablamos al principio, pero es muy probable también porque está siempre en una vibración elevada. Todo esto yo lo aprendí de Bob Proctor. Bob Proctor con libros como Tú naciste rico, libros como por ejemplo El rompecabezas del éxito. Vaya a buscar esos libros, vaya a buscar información de Bob, porque esos libros, esa información me hizo a mí entender esto, la vibración y cómo mantenerme en una alta vibración. Nosotros los seres humanos funcionamos, somos naturaleza y te voy a contar un ejemplo. Si tú tomas, por ejemplo, una semilla de limón, cuando tú plantas la semilla, ojo, la semilla de limón tiene cierta vibración. Esa vibración es la vibración de un limón. Tú nunca vas a poder plantar una semilla de limón y que en años haya un árbol de aguacates. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la semilla de limón es limón. Si tú quieres sembrar aguacates y que salgan aguacates más bien, tienes que tomar una semilla de aguacate. Funciona igual con lo que tú estés vibrando, con lo que tú quieras. Si tú te sientes, estás y te enfocas en cosas negativas, estás sembrando cosas negativas. Los frutos van a ser negativos. No puedes sembrar emociones, pensamientos, imágenes negativas, y de un pronto a otro que tu vida sea positiva. Entonces, esta semilla de limón, cuando se planta en la tierra y está bajo tierra, ponme atención en esto que es muy importante. La semilla de limón empieza a atraer cosas que causen su crecimiento. Llegan los nutrientes, llegan, poco a poco empieza a crecer, empieza a soltar raíces, empieza a atraer todos los nutrientes de la tierra que necesita, el agua que necesita, le pega el sol, empieza a atraer todas las vitaminas que necesita. Y ese limón, poco a poco, empieza a crecer, 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 hasta que sale la planta y sale el árbol de limón. Entonces, de la misma forma en que el limón atrae todo lo que está en su composición molecular, de la misma manera, tú atraes todo lo que estás vibrando. Atrae las personas que son negativas. Si tú tienes una vibración negativa, atrae las personas que son negativas. Atrae de la nada te suceden problemas. De la nada te pasan cosas. De la nada te sientes triste. ¿Por qué? Porque tu composición es como si tuvieras un campo energético. Es negro, es negativo. Entonces, atrae negatividad, negatividad, negatividad. Poco a poco tienes que limpiar eso. Y lo limpias pensando, sintiéndote, imaginando, rodeándote de cosas buenas. Cosas buenas. Y esa semilla de limón va a empezar a ser algo bueno. Y vas a empezar a atraer las personas, las oportunidades, las cosas, las situaciones. Te salen las cosas bien de la nada. Te llega dinero donde no sabías que iba a llegar. Te llegan negocios que no esperabas. ¿Por qué? Porque estás vibrando en una buena sintonía. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás atrayendo? ¿Qué composición molecular tienes? ¿Cuál es tu nivel de vibración? Así es la segunda manera en la cual funciona el nivel, la ley de la atracción con el nivel de vibración. Con la ley de la vibración. ¿Qué estás vibrando? ¿Qué estás atrayendo? ¿Cómo puedes aplicar la ley de la atracción a tu vida a partir del día de hoy? Te voy a dar un par de consejos. ¿Cómo puedes manipular tu SAR? ¿Cómo puedes vibrar más alto? ¿Cómo puedes hacer las dos en una sola actividad? Te lo voy a dar muy sencillo. Tu mente necesita señales. Tu mente necesita dirección. Tu mente necesita saber a dónde tiene que llegar. Tu fondo de pantalla debe de ser tus metas. No puede ser Spider-Man. A menos de que quieras ser Spider-Man. No puede ser Looney Tunes. No pueden ser cosas que no te pongan ni en una buena vibración y que no te pongan para poder buscarlo. Yo tengo de fondo de pantalla una foto que voy a tomar cuando tenga el otro carro que quiero, que me lo va a comprar como un premio. Tengo la foto que voy a tomar. Si yo lo quito, tengo igual otra foto. Si yo, por ejemplo, abro WhatsApp, tengo igual foto. Porque la foto te ayuda a cambiar tu SAR. Entonces, en lugar de nada más abrir y ver un cactus de fondo que no te produce nada, ves tu meta. Entonces, en la mañana te levantas. Uno ve el celular cientos de veces al día. Imagínate que tú puedas impactar tu mente cientos de veces al día con buena información. ¿Sabes qué tengo yo? Cada vez que yo voy al baño a orinar. Ahí dice, bueno, ya todo ahí dice, el éxito está dentro de mí, en mi propio cerebro, con mi propia letra. Para que mi cerebro piense y sepa que es verdad. Entonces, cada vez que yo tengo un problema, cada vez que hay una situación, cada vez que tengo un reto, voy al baño, varias veces al día, veo la pared, el éxito está dentro de mí. Y me recuerdo lo que, ok, está dentro de mí, depende de mí. Luego, del otro lado del baño, vuelvo a ver, ¿y qué hay ahí? Dice, tu única limitación es la intensidad y la fuerza de tus deseos. Entonces, cada vez que estoy pasando algo, veo y dice, tu única limitación es la fuerza y la intensidad de tus deseos. Digo, ok, ¿cómo está mi deseo? Ten imágenes en tu casa, ten imágenes de fondo de pantalla, ten imágenes de todo lado que puedas, de cosas que te recuerden eso que quieres, de metas que tú quieres lograr. Justamente esta semana voy a hacer eso, voy a renovar las imágenes, voy a ir, de hecho, hoy o mañana me siento y empiezo a buscar imágenes de lo que quiero, lo voy a imprimir, lo emplastico y lo voy a poner, voy a poner todas las señas alrededor de mi casa. ¿Para qué? Para empezar a traer eso, para traerlo, para traerlo, para traerlo. No es mágico. Esas imágenes que tú pones alrededor no es que son magia, no. Lo que son, son señales para tu mente. De que tal vez si hoy no pensabas trabajar tan duro, si hoy no tenías tantas ganas de salir a hacer tu negocio o lo que tengas que hacer o hacer ejercicio, pero tienes ahí una foto, te recuerda, no, tengo que hacerlo porque esa es mi meta. Pero si tú tienes un televisor y dice Netflix y está prendido todo el día, eso Netflix te va a empezar a atraer y te va a empezar a jalar a hacer cosas que no te ayudan a estar en el siguiente nivel. Así que familia, si quieres saber más de la ley de la atracción, si quieres saber más de negocios, de bienes y raíces, de finanzas personales, de network marketing, de liderazgo, de todo lo que conlleva ser millonario y libre, y recuerda que mi lema es ser millonario y libre en menos de cinco años. Tener más de un millón de dólares en patrimonio en menos de cinco años. ¿Por qué te lo digo y por qué te lo voy a enseñar? Porque yo lo he hecho y quiero que tú también lo hagas. Vea el link que hay en todos mis perfiles, ya donde sea que me estés viendo en YouTube, en Spotify, en donde sea, vea mi canal de Telegram. Si no estás en mi canal de Telegram, estás perdiendo dinero. Por ahí paso las canciones que estoy escuchando, los videos que estoy viendo, los libros que estoy leyendo. Es mi círculo privado de personas que están conectadas a mi información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir, conectarte, ponerte en el link de Telegram, en el canal de Telegram. Además, ya sabes, suscríbete a YouTube, suscríbete a los podcasts para que puedas ver toda la información. Y si quieres estar en mi equipo de liderazgo de Network Marketing, manda un mensaje también y empezamos. Recuerda que mi objetivo es servir y ayudar a otras personas a ser millonarios y a ser libres. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!